¡Hola chicos de un video de Maki Maki! Voy montado en mi perrete ¡Uhú! Perrete, perrete, perrete Voy buscando la ruta 12 y la ruta 13 Que no sé dónde están Estarán aquí o estarán allá Pueblo Lavanda ¿Pueblo Lavanda? Pero aquí en el gimnasio, ¿no? En Pueblo Lavanda creo que en el gimnasio, ¿no? No, 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 aquí está la torre esta ¡Uh, uh, uh! La torre misteriosa Vale, cúrame, o sea, cúrame, relléname los pokémons enteros Vamos a mirar otra vez el mapa, chicos Que lo miramos ayer Pero ya no me acuerdo bien, bien Qué le pasa a este mapa Porque no estoy capaz de aprenderme El mapa de los pokémons De las ciudades Vale, estamos en Lavanda, ¿no? Lavanda, 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 Lavanda Lavanda del patio, chicos ¡L Lavanda del patio! Quiero volver a verte A ver, ¿hay alguien aquí para hablar? Aquí, a veces, es que a veces dan cosas, ¿eh? ¡Hola, niña! ¡Uh, madre de un cubo entrando! ¡Uy, un Team Rocket! Así, pobrecito, ¿eh? Se lo llevaron, ¿eh? No fue esta capitalidad No pasa nada Si los pillo, yo te ayudo Yo te ayudo, señor Me Dolé, no te hago nada Con todos, ¿verdad? Blablabla 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 Vale, vale, vale Chicos, ¿entramos a la torre, mi serios, ok? ¿Entramos a la torre, mi serios o no? Guau, mira, es que da un miedo, que flipas, ¿eh? Esta niña aquí vestida, sí A mí me da miedo, ¿eh? Me da mucho miedo, chicos Vamos a mirar el mapa Estamos en Ciudad, Lavanda Lavanda del patio Aquí no hay, aquí no hay Aquí en el gimnasio, chicos Acordad que el objetivo es Pasarse el... El... Liga Pokémon. Pasarse la Liga Pokémon. Vale, por lo que van a ver. Ruta 12 y ruta 13. 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14 y 15. Vale, vale, vale. Pues nada. 12, 13, 14, 15. Dejadme en los comentarios si queréis que suba a la Torre Misteriosa. Que suba a la Torre Misteriosa a ver qué hay. Vale, tengo que ir para abajo, ¿no? Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Ruta 12. Vale, perfecto. Ruta 12. ¡Oh! Buenísima. Me dejará pasar, ¿no? Que ya le dite a su amigo. Vale, sí, 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 sí. Aquí le das un T a uno y se toman el T todos, ¿eh? Vale, ruta 12 hasta ruta 13, ruta 14 y ruta aquí. ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! Pescadores. Hay pescadores, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí hay una bola, ¿eh? Este quiere pelear, este quiere pelear, ¿eh? A ver si se gira. Vale, vale, voy a por la bola. Voy a por la bola sin que me vea. Es que no quiero pelear, chicos, porque no quiero... ¡Oh! Colonia. Qué bien para estar bien guapete y oler bien, chicos. Dejadme en los comentarios si vosotros ponéis colonia. A mí no me gusta mucho, pero no me lo hago colonia, pero a veces me pongo colonia. ¡Eh, tú, 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 tú! ¡Eh! Ah, no, tengo que ir. Tengo que ir para allá, ¿no? Tengo que ir por aquí, tengo que ir por aquí. Por aquí, 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 por aquí. Vale, vale, vale. ¡Oh! ¡Hala! ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo lleva esa bola? No puedo saltar, no puedo hacer nada. No pasa nada. Sigo por aquí, sigo por aquí. Otro pescador, otro pescador peligrosísimo. Otro pescador peligrosísimo. Vale, me pongo aquí, me pongo aquí. No me ve, no me ve, no me ve, no me ve. Vale, 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 vale. Vale, chicos, no puedo pelear, no puedo pelear. Tenemos que llegar a la ciudad... ¡Fucsia! ¡Fucsia, eh! ¡Hola! ¡Fucsia es muy chulo el color, eh! Chicos, me recomendaríaos cuál es vuestra ciudad favorita. ¿Cuál es vuestro color favorito? Y si jugáis al Pokémon Let's Go, Eevee y Quoo y si os habéis pasado todos los gimnasios. Ya sabéis que me podéis dejar trucos y cosas. ¡Eh! ¡Oh, buenísima! ¿Veis? Ya he aprendido a esquivar a estos tíos, eh. Buenísima, habéis dejado mucho... ¡Eh! ¡Hala! Con ese sí que hay que pelear, ¿no? Chicos, la bola. ¿Peleamos contra este? Sí. ¡Pelea, pelea, 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 pelea! Venga, una peleita al día. ¡No va mal! Para mantener a los Pokémon frescos, fuertes y sanos y saludables. A ver qué saca el de Our White Tony. ¡Uh! ¡Tony! Tony, Tony, Tony. Tony, Maki, Maki, Tony. ¡Uh! Este podría ser... ¡Eh, hermano mío! ¡Maki, Tony! Tony, Maki, Maki, Tony. ¡Uh! Pues nada, vamos a chicharrarte, chaval. Vamos a chicharrarte. Ya he aprendido que los siniestros se van con fuego a la lobby. Nivel 28. Este no tiene ni para empezar. ¡Pocale! Medio punto que te quito. Cuidado que te puedo quitar. Te puedo quitar vida ahora, eh. ¡Uh! Sornífero. Me quiere dormir, eh. ¡Ah! 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 Me ha dormido, eh. Sal y luego a despertarse. ¡Uh! Buenísima. Sal y se despierta enseguida, eh. Duerme muy poco este... Este perrete, eh. Duerme muy poco. No sé qué le pasa porque duerme tan poco. ¡Adiós, Ángela! Te vas a la lobby. ¡Y... ¡Pachúmbale! ¡Ataque karateka del fuego de la flora embestida! ¡La embestida de Flareon! ¡La evolución de Eevee de fuego! Menos mal. Estoy contento, eh. Ya lo dije, eh. Pero estoy contento de que Eevee no evol... ¡Uh! Saca a Onix. Vale, 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 vale. No, no, no. Seguimos con Shally. Y a Onix le vamos a pegar un vapodrenaje, ¿no? Roca... Roca... Roca podrá contra... Contra eso, ¿no? Vale, 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 vale. Vamos a probar ataques diferentes, chicos. Vale, contra este el fuego creo que no sirve. A este igual el hombrozona. A ver, vamos a probar el hombrozona. A ver qué daño le hace a las rocas. ¡Oh! Pues le quita un montón, eh. ¡Uh! Vale, 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 vale. Me disculpe, me has aumentado. ¿Qué me hace? ¡Oh! El terremoto. ¡Pah, pah, 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 pah! No me ha quitado nada. Ah, pues mira, le voy a hacerle vapodrenaje para yo irme a tope de vida. Le pego un vapodrenaje, le quito vida a él... Y me llevo vida yo, y me juro. Buenísima. Claro que sí. Súper eficaz, eh. Vale, chicos, los de agua contra las rocas son súper eficaces. Estamos aprendiendo un montón. Un montón, un montón, un montón. Pero tendría que apuntar en un papel todas estas cosas, eh. Pero tendría que apuntar en un papel. Vale, vale. Y me voy a tope de vida. Buenísima. ¡Uh, Tony! Eres buenísimo, tío. Eres buenísimo, eh. Pero es que tengo a Sally. Y es que se sale, eh. Sally se sale, chicos. Sally se sale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Parece que me gusta también usar los otros Pokémon. Para que como voy con prisa, a solo tres Ultra Balls me han dado. Jolín, vaya rollo. Pensad que voy a dar más cosas. ¡No! ¿En serio? Que no puedo pasar por aquí. Ni por detrás. No, necesito la flauta, chicos. ¿Dónde consigo la flauta? ¿Dónde se consigue la flauta? Pues ahora lo voy a hacer es pelearme con todos vosotros. ¡Os vais a enterar por no dejarme pasar! Tengo que ir por el otro lado, chicos. Pero también había un Slordax en el otro lado, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a los pueblos de abajo? Eloy. Uh, Eloy. El mandinguero. Un Slordax. ¡Hola! Oh, yo quisiera... Yo quisiera conseguir un Magikarp, eh. Para que evolucione Slordax, eh. Buah, sería guapo, eh. Vale, 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 vale. Tipo agua. Este sí, ¿eh, no? El rayo le va... Al tipo agua le pega el rayo, ¿no? El rayo le pega una castaña y que lo deja frito, ¿no? Vale, agua contra rayo. Claro, tiene sentido, eh. Tiene sentido agua contra rayo. Fuego contra planta. Claro, sé que las plantas se queman. Uh, y agua contra rocas porque las deshace. El agua deshace las rocas. Claro, claro, claro. Ahora voy entendiendo todo, eh. Va a sacar a un Magikarp. 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 Todos quieren un Magikarp. Igual puedo aprovechar para ir a buscar a Charmander, ¿no? Además sí que vamos a pegarle una Umbrozona. Para no gastar todo el rato los mismos... Uy, se me va la cara, eh. A ver si se me va la cara, eh. ¡Oh! Madre mía, un Umbrozona. El Umbrozona quita un montón, eh. Se ha debilitado, dice. Pero se ha debilitado un montón. Vale, vale. Y esto me da... Esto me da... Me da resistencia, eh. Mucha resistencia, eh. Vale, es que podría ir a por Charmander, pero... ¿Pero de qué me va a servir un Charmander? ¿Dedicamos el día de hoy a ir a buscar Pokémons guays? ¿Sí o no? Vale, 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 vale. Pues venga, vamos a ir a buscar a Charmander. A ver, no me acuerdo ni por dónde tenía que ir. Aquí, ¿qué pone? Aquí, ¿qué pone? Es pista. Ah, zona de pesca. Voy a ir a dar una caña, ¿no? No tengo caña. Está tranquila, vale. Pues no tengo caña. Si no tengo caña, no puedo pescar. Vale, espérate. Vamos a... Con este no quiero pelear. Contigo no quiero pelear, chaval. Contigo no quiero pelear. Contigo no quiero pelear. Quiero ir a buscar a mi Charmander, que era uno de los adjetivos que yo tenía. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! Que me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla. Es peligrosísimo este tío, eh. Este pescador es de los más peligrosos que hay en el juego, eh. Que lo sepáis. Es el pescador más peligroso del mundo en... Igual. Pero igual alguno me da una caña, ¿no? Bien, ha picado algo. Ah, no. ¡Oh, lindo! He picado yo. Ha picado algo, dice. He picado yo. Soy una sardina picadura. Pica gozona. ¡Hola! Vaya caña tiene. ¡Néstor! ¡Uh! ¡Néstor el castor! ¡El rey pescador! ¡Staryu! ¡Oh! ¡Aguarrayo! ¡Achicharrante! ¡Adiós, Staryu! ¡Te vas de una a la lobby! ¡Papa! ¡Lo siento, pescador! Igual si me cargo todos los pescadores me dan una caña. ¡Buah! No lo sé, eh. Podría ser. Pero es muy pocos. Cagamos pocos porque esos tienen poco nivel. ¡Uh! Era muy pequeñajos. No pasa nada. Lo ha hecho súper bien, chavales. Dame poco bolsa. Dame poco bolsa. Dame poco bolsa. Vale, pues nada. Seguimos, chicos. Seguimos, chicos. Seguimos, chicos. Salimos por aquí. Vale, tenemos que ir hacia arriba. Ya no me acuerdo dónde estaba Charmander, eh. ¿Dónde? ¡Uh! Aquí que hay una escalera. ¿Dónde va? ¿El sitio secreto? ¡Uh! ¡Hala! Hay un mirador. ¿Se puede mirar por aquí? ¿Usa los prismáticos? Sí, sí, sí. Es la torre Pokémon. ¿Qué dice? A ver. ¿No puedo usarlos? No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. Usa los prismáticos. ¡Uh! Un hombre está pescando. ¡Oh! Buenísima. Ah, pero las siguientes de mis pequeños Pokémon reposan en la torre Pokémon. ¿Puedes quedarte con la MT? Yo ya no la necesito. ¡Uh! MT respiro. Muchas gracias. ¡Hola! ¡Qué niña más buena, eh! Me ha regalado una MT 50. Buenísima. ¿Y tú, niño? ¿Tú me vas a dar algo? Vivo un señor muy olvidadizo. La ruta 12, eh. Ah, sí. ¿Y de qué se ha olvidado? ¿Quién es el señor olvidadizo? Vale. No pensaba que aquí había un mirador, eh. Guapísimo, eh. Guapísimo. A ver, señor. Hola, señor. ¿Le ha gustado el té? ¿Qué te daño, amigo? ¿Espectadora? Vale, sí. Ya lo he visto, 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 lo he visto. ¡Hernando! 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 ¡Oh! ¡Me gusta mucho! ¡Me gusta mucho! Es que creo que... Ternalón creo que es el que menos me gusta, ¿eh? Vale, este sí le pego... Le pego agua, ¿no? Agua le puede al fuego, ¿no? Agua le puede al fuego, seguro, ¿eh? Claro, agua le puede al fuego, pero del tirón, ¿eh? Y es nivel 25, ¿eh? No es tan flojo, ¿eh? Buah, me estoy quedando sin... Sin ataques por eso, ¿eh? Vale, uh... Se va de una, tú, se va de una, ¿eh? Así sí me gusta hacer a mí peleas, ¿eh? Pokemaníaco, no pasa nada, dame bolas y me largo de aquí Quiero ir a buscar a mi Charremander Que a este Armando me gustaría poner un equipo para poder... Para poder... No, con esto no me he peleado, ¿en serio? Ah, porque salté por ahí, ¿no? Uh, jolín, otra pelea, tú Este va a ser la partida de las peleas, no sé si voy a llegar a buscar a Charremander, ¿eh? Ni a Squirtle, ¿eh? No lo sé Campita Tarsi me desafía Es que en realidad... Tampoco sé si me interesa ya conseguir... O sea, lo voy a conseguir porque me gusta mucho Creo que mi Pokémon favorito es Charremander, ¿eh? Vale, a este que le pegamos Este es una Parálisis, ¿no? O lo quemamos Va, Jotoparálisis Que va de lujo Jotoparálisis Mira, mira, mira ¡Fácale! ¡A la lobby, chaval! ¡Cangrejo debilitado! ¡Crabby! ¡Adiós, señor Cangrejo! ¡Dinero, dinero, 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 dinero! ¡Vete a buscar dinero! ¡Vete a buscar a Mope Esponja! ¡Cangrejito! ¡Sale sube nivel dentro! ¡Sale está fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Mira, mira, mira! ¡Ataque especial sube de dos! ¡Puntos! ¡Buah! Estoy a punto de llegar a mil, ¿eh? De puntos de combate ¡Esta empieza a dar si va a sacar a Sandrola! ¡No! ¡Seguí ruchando! ¡Sandrola, Sandrola, Sandrola, Sandrola! ¡Vaya uñas tiene, eh! ¡La evolución de Sandro, eh! ¡Buah! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué cara tiene, eh! ¡Buah! ¡Es solo Parálisis también! ¡Jolte o Parálisis! ¡Uh! ¡Ataque! ¡Ataque arena! ¡Me ha llegado a los ojos de arena, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado que me llegan los ojos de arena! ¡Me ha quitado la precisión! ¡Pero aún ya sí! ¡Yo soy un... ¡No! ¡Pero qué hace! ¡No me deja darle! ¡Vale, pues cambio! ¡Va a gustar darte un poco de drenaje! ¡Porque me has quitado vida, chaval! ¡Me has quitado vida! ¡Y yo te he quitado a ti! ¡Pam! ¡Y tú me das a mí! ¡Y me voy a tope! ¡Con el vapodrenaje! ¡Buah! ¡Me gusta el rotodrenaje! ¡Mero mal que no le he enseñado aquella que me daba la chica, eh! Tengo ahí para enseñar... Pero no se la he puesto porque... O sea, le ha quemado Erika. Erika me dio... Me dio una MT para enseñarle un Pokémon en lo de... el... 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 agotar. Pero no lo cogí. Y estoy contento porque tengo el... 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 este de agua, eh. Este quita... quita vida y me da vida. Vale, vale, vale. Sigo por aquí, sigo por ahí, sigo por ahí. Vale, vamos por aquí. Vamos por aquí. Ahora me damos el mapa, chicos. Porque estoy... ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, no! La cueva no, la cueva no. ¿No era otro camino? ¿Solo puedo ir por la cueva? ¿En serio? ¿Solo puedo ir por la cueva? No, a ver, a ver, a ver. Espera, 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 espera. No, 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 no. Tengo muy malos recuerdos de esta cueva misteriosa. Sí, solo puedo ir por la cueva, eh. Madre mía, a ver. Pero, claro, tengo que ir para arriba, a ver. ¿Bolsa? Joder, voy perlinísimo, eh. ¿Bolsa? ¿Mapa? ¿Usar mapa? Vale, si quiero ir... O sea, Charmander estaba aquí. Vale, si... si me meto en las cuevas, saldré aquí arriba, ¿no? Iré a ciudad... Claro, que también podría haber subido directamente desde Ciudad Azafrán. O sea, que si bajo a ciudad, acuérdame la banda. Vale, la banda derecha, o sea, izquierda, y todo para arriba. Vale, la banda derecha y todo para arriba, ¿no? Y todo para arriba, todo para arriba, todo para arriba. Vale, 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 vale. Pues entonces, vale, volvemos hacia atrás, volvemos hacia atrás, volvemos hacia atrás. Le pegamos a este tipo, le pegamos a este tío, la del pulpo. Ven, quiero coger esa bola. Vale, sí, no pasa nada. Voy a pelear contigo. Montañero, mochilero, peligrosísimo. Montañero, Carlos. Es Carlos, un montañero de los Alpes. O de los Apeninos. Es un montañero italiano, Carlos. Buongiorno, Carlos. Tú tienes un tipo roca y yo te voy a pegar un vapodrenaje que te voy a dejar más tieso que una mojada. Te voy a dar un vapodrenaje que te va a dejar listo del tirón. Adiós, chaval. Adiós, Piedrita. Piedrita. Adiós, que creo que con Sally puedo enfrentarme a cualquier gimnasio, eh. O sea, estoy fuerte, me siento fuerte, fuerte. Me siento muy fuerte, eh. Álvaro quiere vender fuerza lunar. Uh, fuerza lunar, eh. Vamos a ver, fuerza lunar, chicos. Uh, claro, de tipo hada, eh. Ojo, eh, de tipo hada, eh. De 95 de precisión, eh. Invoca el poder de la luna para atacar al objetivo para disminuir el ataque especial del objetivo. Ah, esto se disminuye el ataque, ¿no? Buah, pero es de tipo hada. Este está guay, ¿no? Porque, porque le puedo quitar el objetivo durante tres turnos, salto al objetivo con todo peso. Vale, este le quito 85. Eléctrico, no, este no se lo quito. Tanto tampoco. No, no, pues no, eh. Buah, me sale mal, eh. Me sale mal, pero no te lo pongo. No, no te lo pongo. No me interesa. No, quiero conservar todos mis movimientos. No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Igual me equivoco, eh. Uh, Carlos. Ah, perdón, eh. Estamos en combate con Carlos. Carlos Graveler, chicos. A lo mejor me equivoco no poniéndole el ataque tipo hada. Me, yo soy un, un, un luchador un poco extraño. Un poco extraño que solo le gusta hacer ataques fuertes, poderosos, de pegar castañas. No me gustan los ataques. Oh, me lo llevo de una, los ataques de quitar poder. Eso no me gusta. Me gusta ganar por mis propios medios. Me gusta ganar a castañazo limpio. Chao, Carlos. Arriveder, chibelo. Pajarito, sube nivel 29. Montañero, Carlos dice, uh, otra vez uno me he dejado baldado. Sí, sí, yo te he dejado baldado, chaval. Yo te he dejado baldado. Dame Pokéballs. Y vámonos de aquí. Saltamos, ya me los he peleado todos. No, cojo esto, cojo la bola, cojo la bola. Mira, 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 mira. Uh, tres Superballs. Vaya, vaya, para tres Superballs he peleado con el Carlos. Carlos era un luchador muy fuerte. Vale, seguimos por abajo en donde hemos venido. Ya está. Venimos por aquí y nos vamos por allá. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora ya. A popú, a popó, a popí, a popó. Ruta 8, ruta 8, ruta 8. Seguimos por aquí. El señor Chino quiere luchar, pero yo no quiero luchar. Este ya lo he luchado. Hay empollones en todos los sitios. Por aquí no puedo ir. Voy por aquí, 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 voy por aquí. Ahora tengo que ir por aquí, ¿no? No, 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 creo que no, eh. Creo que me equivoco, me equivoco otra vez, chicos. No me aprendo el mapa. Dejad en los comentarios Maki Maki, torpe de los mapas. El rey de la desorientación. Ah, sí, 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 voy bien, voy bien. Hasta Ciudad Azafrán y luego para arriba, vale, Ciudad Azafrán y para arriba, Ciudad Azafrán y para arriba. Vale, 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 así, sí, sí, va bien, y oye, confío un poco en mi instinto de viaje, porque no viajo mucho, soy un poco, un viajero, un poco mandonguillero. Aquí alguien me daba algo, No, estos no. ¿Dónde estaba aquí me daba también... Potom, 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 potom. Ah, vale, ahora ya me estoy aprendiendo un poco más el mapa, ¿eh? Vale, creo que me pueden dar a Squirtle ya también, ¿no? ¿Puede ser? ¿Que me dieron a Squirtle? Claro, si tuviera... Si tuviera ruta 5. ¿En serio? Sí, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no? Ahora, ahora, ahora. Uh, sal, sal, sal. Perrete, sal, perrete. Ahí, ahí, ahí. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Corte, 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 corte. Vamos, talar, es talar, ¿eh? No es corte, es talar, ¿eh? Es que hay otro que creo que es corte, ¿eh? Y este es talar. Quisiera conseguir el vuelo. El vuelo sería... Sería... Buah, sería la leche, ¿eh? Tener vuelo sería la leche, ¿eh? Por aquí no había alguien que me daba el Squirtle o me lo daban por aquí. No, no era aquí, ¿no? No, no era aquí, no era aquí, no era aquí. Vale, vale, pues nada. Seguimos para arriba. Igual era más para arriba. Estoy... Ah, por aquí no puedo subir. Vale, buenísimo, Megimaki. El rey de las vueltas. El macarrón. Aquí había un snorrag durmiendo, ¿no? Ruta 4. Ah, no. Ruta 4. ¿Dónde va la ruta 4? Buah, mira, el nudo bosque. Esto tiene que estar lleno de Pokémon guapísimos, ¿eh? Ruta 4. A ver, ruta 4. Ruta 4, ¿dónde va? ¿Bolsa? No, que no quiero desviarme de la ruta, chicos. Pero quiero ver dónde va la ruta 4. A ver, a ver, a ver. Ruta 4. Ah, vale, vale. Sí, sí. Ruta 4 iba hacia la... Ah, al monte Moon. Vale, aquí volveremos, ¿eh? Volveremos, ¿eh? Volveremos a la meseta añil. Volveremos a la calle Victoria, que no me la canela y la espuma y Ruth y la fucsia. De momento vamos a ir ahora a... Por ahí, aquí, para arriba. Para arriba, para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, todo, 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 para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Igual tenía que entrar por ahí? ¿Cómo entra ahí? ¿Cómo entra ahí? Ah, no, ahí no puedo entrar. Eso es solo de bajada. ¡Hala! No puedo entrar. Vale, vale, pues nada. Por aquí, por aquí, por aquí. Y para arriba. Ah, 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 ah. Que me choco la farola, ¿eh? Buah, es que este corre que no veas. Podría saltar, ¿no? Ah, el puente este. Es lo que me costó el puente. ¿Os acordáis, chicos? Menudas peleas se montaron en este... ¡Aquí está! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hola, chico! ¡Hola, chico! ¡Quiero a mi Charmander! ¡Quiero a mi Charmander! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo todo! ¡Sí! ¡Lo tengo! 52 en total. Me gustaría que te acabes de este de Charmander. ¡Sí, te parece bien! ¡Sí! ¡Lo quiero! ¡Quiero a Charmander! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Quiero verlo! A ver. ¡Oh, oh, me encanta! ¡Eres preciosísimo! ¡Eres preciosísimo! ¡Eres mi Charmanderito! ¡Mirad, mirad, mirad, chicos! ¡Mirad qué colita tiene! ¡Mirad qué colita tiene! ¡Oh, colita de fuego! ¡Colita de fuego! ¡Buenísima! Es el número 4 de la Pokédex, ¿eh? Un Pokémon tipo lagartija, lagartija fuego, ¿eh? Lagartija fuego, buenísima, Charmanderito. ¡A la caja! ¡Buah, es que no sé si ponerme a Charmander en mi equipo, ¿eh? ¡Buah! Debería ponerme a Charmander en mi equipo, ¿eh? Porque esto es muy fuerte, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí llegamos a algún lado. Sí, ya fuimos, ¿no? Por aquí. Sí, ¿verdad? Que había una casa de una chica. Había una casa de una chica, sí, sí. Con todos estos me he peleado ya, todos estos granjeros. ¡Ah, no! ¡Hala! ¿Cómo no me he peleado con este tío? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti, peleón? ¿Qué pelea, eh? ¡Uh! Ornitólogo. Ornitólogo Pepe. Ornitólogo es el de los pájaros, ¿eh? ¡Uh! A los pájaros con que se les da candela. A los pájaros igual se les da candela con... 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 Con miedo. Con ataques misteriosos. ¡Oscuros! ¡Waah! Vale, 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 vale. ¡Adiós, chaval! ¡Adiós, chaval! Vale, vale, vale. Vamos a ir a buscar a escueltas también, chicos. A ir a buscar a escueltas. A ver si nos da tiempo. Vale, hay que ir hacia atrás. Hay que ir hacia atrás. Lo siento, Pepe. Lo siento, Pepe. Lo siento, Pepe. Eres buenísimo. Eres buenísimo, Pepe. Sigue entrenando y serás... ¡Mucho más bueno! Vale, porque ya hemos pasado. Pero aquí sí, por aquí sí, por aquí sí. Vale, veis, prometo. ¡Po, po, 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 po! Ahora sí, chicos. Vamos por aquí. Por el puente. El puente más peligroso del mundo. Acordaos que me costó un montón. Tuve que ganar a un montón de entrenadores. Vale, y ahora quiero ir. Quiero ir. Quiero ir. Quiero ir a la bolsa. Al mapa. ¿En verdad que mire mucho el mapa? Porque es que me pierdo. Vale. Sí, ahora sí, ¿no? Vale, ahora sí. Tenemos que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, tenemos que volver para atrás. Vale, tenemos que hacer ruta... Vale, ruta cuatro. Ruta tres. Ruta dos. Ruta uno. Cuatro, tres, dos, uno. Cuatro, tres, dos, uno. Vale, vale. Cuatro, tres, dos, uno. Ruta cuatro. Tres, dos, uno. ¿Esta es ruta cuatro? Ruta cuatro. Ruta cuatro, vale, vale. Ruta cuatro, perfecto. Ruta cuatro. Ruta cuatro. Eh, 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 eh. Aquí no hay nada. ¿Dónde puedo ir? Ruta cuatro. ¿Dónde va la ruta cuatro? Si la ruta cuatro no va a ningún sitio. ¿Cómo puedo subir ahí arriba de ese túnel de ese tío? Ah, por el bosque no, no. O sea, no, por el río no, no. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy ahí? ¿Cómo voy a la ruta cuatro? ¿Cómo voy a la ruta cuatro? No puedo. ¿Pero qué sentido tiene esto? No hay caminos. No puedo. No puedo ir a la ruta cuatro, chicos. No puedo volver atrás. ¿Cómo puedo volver atrás? No puedo. Ruta cuatro. Usar. Montemun. Ah, amigo mío. No puedo ir a la ruta cuatro. Uy, va a dique. ¿Dónde salía esta cueva? Salía de algún sitio, ¿no? Vale, chicos. Pues no podemos ir a la ruta cuatro. Pues vamos a ir... A la central... En la central de energía. O sea, vamos a ver. Por aquí no puedo pasar. Hay un Snorlax, ¿no? Por aquí hay otro Snorlax. Entonces, ¿cómo llego hasta aquí? ¿Cómo llego a mi casa? Necesito volar, ¿eh? Necesito volar, chicos. Pero no sé dónde se consigue el... 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 El volar, ¿eh? No sé cómo se consigue. No sé cómo se consigue. Vale, pues nada. Vamos a venir aquí a Ciudad Azulona. Vale, que tenemos que hacer ruta cuatro... Ruta cinco... Y ruta siete. Ruta cinco... Cinco siete. Cinco siete. Vamos a ver si seguimos por ahí. A ver si por ahí. A ver si me equivoco. Igual no están los Snorlax ahí, ¿eh? Cinco y siete. Vale. Cinco y siete. 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 Pa, 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 pa. Talar al busto. ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Rascale! ¿Esto es ruta cuatro? Ah, ruta cuatro. A ver, ruta cinco. Ah, muy bien. ¡Ulo! ¡Oh! Un Chanchi. ¡Ah, no! ¡Se me ha escapado! Tengo que dar la vuelta. Tengo que dar la vuelta. Ese me gusta. Me gusta mucho ese Pokémon. Tengo que dar la vuelta, chicos. Tengo que ir a por él. Tengo que ir a por él. No se ha paraído, ¿no? ¿Se ha ido? ¡No! Se ha ido. Ah, no. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Me gusta mucho, ¿eh? Ese siempre en Pokémon GO defiende los gimnachos que no veas, ¿eh? Tiene una fuerza de defensa brutal este tío, ¿eh? Aguanta un montón, ¿eh? O sea, creo que es de los Pokémon más fuertes que hay, ¿eh? ¡Wow! ¡Chanchi! ¡Salvaje! Me corta el paso. Y vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle cositas, ¿no? Vamos a darle una valla de frambuesa dorada que a él le gusta. A él le gusta, ¿verdad? Toma. Toma de eso. ¡Uh! ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado, verdad? Vale, pues ahora, si te ha gustado, te vas a venir conmigo a mi casa. ¡Excelente de colores para mí! ¡Excelente del arco iris! ¡Y me lo... ¡No! Se me ha escapado. ¡Uh! Casi lo pillo, ¿eh? Vale, 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 vale. ¡Oh! Vale, le dao de rasqui, ¿eh? Le dao en la barriguita, en el lado, ¿eh? Casi no le doy, chicos. Casi no le doy. Y se viene conmigo. ¡Sí! ¡Buenísimo, Chansey! Atrapado. Es uno de los Pokémon más fuertes para defender gimnasios en Pokémon GO. Que lo sepáis, chicos. Que lo sepáis. Mira, todos suben de nivel. Todos suben de nivel. ¡Buenísimo! Sí, lo suben de nivel 25. ¡Muy bien, Silvio! ¡Hola! Mi Pikachu. Tan guapito él, ¿eh? ¿Casi no le doy? Vale, quizás... ¿Sabéis lo que voy a hacer? Vale, Chansey va a la caja Pokémon. ¡Buenísima! Voy a hacer una cosa, chicos. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Eh... Bolsa. Eh... ¿Dónde están? ¿Dónde están? A caja Pokémon. Bueno... Como está lo primero, no lo leo porque me despisto. Voy a buscar siempre lo siguiente. Vale. Vamos a coger a Charmander. Amigo Charmander. Te vas a venir conmigo. Nivel 14. Eres pequeñito. Pero no pasa nada. Añadir al equipo. Vale. Y vamos a invitar a Silvio porque... Silvio está muy bien. Vale. Pero ya tengo ataques eléctricos con... Con... Vamos a poner el último por cierto porque si no se va a marear. Tú aquí. Mover. Y tú aquí. Vale, vale. Pero ahí lo llevo, ¿eh? Ahí llevo a Charmander conmigo, ¿eh? Buenísima. ¿Podemos verlo? Ver datos. Es guapísimo. Charmander es guapísimo, chicos. Evo. 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 Buah. Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? No, quiero verlo. ¿Puedo moverlo? Ah, no. Yo quiero mover eso. Quiero mover al Pokémon. ¿Cómo moverlo para... Para, 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 para verlo? No, no, no. Vale, vale. O sea, no puedo moverlo, ¿no? Si lo muevo, me voy. Si lo muevo, me voy. No pasa nada. ¿Dónde está? 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 Bueno, chicos. Pues aquí con Charmander llega el final de nuestro episodio. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un buen like y suscribiros.